Bueno, pues qué bien que tratas el tema del asesinato de la señora Monzón en Puebla, porque es un tema muy doloroso. Desde que tenemos la información de lo sucedido, estamos atendiendo el problema grave, porque fue un ajusticiamiento. O sea, fueron sicarios los que la asesinaron sin ninguna duda, pero sobre ella. Un abrazo a sus familiares. Y lo mismo, decirles que ya se está trabajando. Yo iba a tratar el tema ahora, pero como lo preguntas, ya me ayudas a informar que existe coordinación con el gobierno de Puebla y estamos nosotros participando. Este evento fue el pasado sábado 21 de mayo a las 9.54 horas en San Pedro de Cholula. Dos sujetos en una motocicleta disparan varios impactos al vehículo Kia Gris, donde iba la activista Cecilia Monzón Pérez, perdiendo la vida prácticamente al momento. Respetando la secrecía de las investigaciones y no alertar a los autores materiales y probables autores intelectuales, señalar que hay material importante de identificación y también que la Fiscalía General de Puebla ha estado haciendo las indagatorias, las entrevistas, los peritajes. Y consideramos que, como ha acontecido en otros eventos que desafortunadamente han habido en Puebla, este se va a resolver también de manera pronta y que no habrá impunidad.